Cristo vive Necesito de ti señor, todos los días de mi vida, así necesitan tu presencia, tu iglesia, tus hijos, necesitamos todos de ti señor Alabándole, adorándole, alabándole, adorándole, alabándole, adorándole Así, 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 así Con brazos, con brazos, con brazos Y vamos, vamos, vamos todos cantando Jesús Como la tierra necesita de la lluvia Así mi alma necesita de tu presencia Sí señor Como la tierra necesita de la lluvia Así mi alma necesita de tu presencia Necesito de tu ayuda Necesito tus nuevas fuerzas Para seguir predicando Para seguir alabando Necesito tu ayuda, necesito tus nuevas fuerzas para seguir predicando o para seguir alabando Necesito más, necesito tu ayuda, necesito tus nuevas fuerzas para seguir predicando o para seguir alabando Vamos, vamos, vamos Ayúdame Señor Aleluya, 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 aleluya Vamos, vamos, vamos Palmas arriba, arriba, arriba para Cristo Palmas arriba, arriba, arriba para Cristo Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, 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 arriba Gira, 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 gira de gozo Vamos con las palmas arriba para Cristo Vamos con las palmas arriba para Cristo Vamos con las palmas arriba para Cristo Como tú, como tú, como sol Sí, 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 sol Como la tierra necesita de la lluvia Así mi alma necesita de tu presencia Señor, la tierra necesita de la lluvia Así mi alma necesita de tu presencia Solo de ti, Señor, necesito tu ayuda Necesito tus nuevas fuerzas para seguir predicando Para seguir alabando Necesito de ti, Señor Necesito tu ayuda Necesito tus nuevas fuerzas para seguir predicando Para seguir alabando Necesito tu ayuda Necesito tus nuevas fuerzas para seguir predicando Para seguir alabando Como no voy a necesitarte, Padre Como yo no voy a necesitarte, Señor Jesús Cada día poquito me necesito Como la tierra necesita de la lluvia Para que pueda dar buenos frutos Para que pueda reverdecer Así mi corazón te necesita Así el corazón de tus hijos te necesita, Dios Y vamos, vamos, vamos Se te han vivido, se han dado con libertad Se te han vivido, se han dado con libertad Se te han vivido, se han dado con libertad Se te han vivido, se han dado con libertad Gracias.